qué tal cómo están bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas esta semana estamos en celebraciones de cumpleaños de don cristian entonces hoy venimos al lugar que se llama décima plaza está en la zona 14 si no estoy mal está aquí si es por zona 14 y venimos a un lugar que se llama salvaje es un restaurante no conocíamos hasta ahora estamos llegando primera vez entonces vamos a ver qué tal es no es publicidad pagada por ellos ni nada por el estilo entonces vídeo bastante cortito pero para que conozcan este lugar nuevo nuevo para nosotros que se llama salvaje y que conoce también el lugar al que venimos como les comentaba décima plaza que es como se llama este centro comercial centro comercial pequeño pero bonito está ubicado en zona 14 como pueden ver es una combinación de áreas abiertas y áreas techadas y en esta en esta esquina en esta área de la esquina está este restaurante que venimos que se llama salvaje este restaurante salvaje tiene ubicaciones en varios países del mundo y guatemala es uno de ellos cuando llegamos pues se habíamos ya reservado una mesa previamente para para tener ahí a don cristian y a sus amiguitos que era con los que íbamos a estar ahí celebrando esta noche su cumple bueno una de tantas celebraciones no porque hubieron varias no habíamos nunca venido a este lugar y pues era una cosa nueva para nosotros nos llamó mucho la atención toda la decoración la ambientación que tiene el lugar muy bonito bastante ventilado bastante fresco la verdad es de que el lugar tenía un look un ambiente bastante único no yo no había estado en lugares así aquí en guatemala don cristian estaba ya con los amigos y viendo que pedían estaban en una gran molestadera porque iban a pedirse una su bebida espirituosa estaba la señorita que nos estaba atendiendo muy amable por cierto que es una cosa que vale la pena hacer notar la atención 100 puntos o sea súper atendidos desde que se entra habían dos patojas dos o tres patojas que estaban de justes ahí en la entrada súper amables y las personas que se atendían en la mesa también como les mencionaba dentro de las cosas curiosas miren las sillas no son todas las sillas iguales hay unas sillas de un tipo otras sillas de otro tipo unas mesas de una forma otras mesas de otra forma y eso es algo que pues por lo menos en los restaurantes de aquí de guatemala no es tan común o sea digamos que este lugar no se está dando una alternativa o una opción distinta pueden ver que ahí en la orilla está la calle se dan cuenta miren toda esa orilla ahí está la calle y está abierto por eso le digo que está súper ventilado y miren las decoraciones que tienen así raras bonitas pero no sé rara se siente uno como que como que está en la sala de algún lugar ahí se pidieron sus bebidas aquellos misteriosos miren cómo las pasan en esos vasos así raros ese tiene que cara de calaca de mono de calaca o algo así los demás se pidieron unos unos sus juguitos y cosas por el estilo pero bonito desde las bebidas ya estábamos teniendo una experiencia bastante distinta como pueden ver hasta los cubiertos miren ese tenedor todo raro aunque hay palillos si miren ahí arriba a pesar de que tenían esos tenedores ese cuchillo raro hay palillos y resulta que como acá es un restaurante que es de fusión asiática pues se come con palillos mano así que para los que dicen que todo lo como con cubiertos aquí no hace con cubiertos aquí va a ser con palillos que tal el lugar tiene música de fondo y la música estaba muy bonita fíjense estaba variada estaban poniendo música de los 70's 80's 90's estaba bien variado muy bonito un ambiente bastante alegre no tienen área de baile eso es una cosa también interesante porque tienen buena música toda la gente se está moviendo y en sus sillas pues obviamente pero si avisan de que no no hay área para bailar me pareció raro me pareció interesante pero pero bueno lugar diferente miren las lámparas por ejemplo ni siquiera las lámparas son iguales tienen unas miren que parecen como meteoritos estas que tienen formas geométricas la verdad es de que el lugar bastante bonito interesante y resulta que venimos en este día porque nos dijeron que hacían un show de baile mientras uno mientras uno estaba comiendo entonces estábamos allá la expectativa llegó la comida y pedimos varios varios platos al centro de la mesa para poder compartir y probar de todo como les ha dicho es una fusión asiática entonces es como como sushi pero con trazos mediterráneos o algo por el estilo se miraba súper interesante y los patojos ahí ya estaban que no aguantaban el hambre man entonces pedimos ahí varias entraditas de sushi nosotros con carita pedimos esta carne miren que es una arrachera de tipo arrachero la carne pero miren como la trajeron en esa como como estufita como churrasquerita pequeña y tiene una piedra a la par caliente por eso no quería cocinarla un poco más todo olía muy bien esa carnita olía bastante bien mano entonces hasta ahí la expectativa estaba bastante buena la presentación miren 100 puntos se miraba se miraba bonito pero hay que probarlo a ver qué tal está entonces procede doña carlita ya hacer la la prueba la primera prueba la carne iba a término medio por eso es de que le ponen a uno esa como les dije esa piedra y a la par que está caliente para que uno la cocine un poquito más si uno quiere y si no pues así como le gusta doña carlita así media media sangrienta un poquito de la salsa soya y carlita dice que está que estaba bien pero faltaba mi prueba para carlita estaba bien faltaba a ver cómo cómo la miraba yo le agregué un poquito de ese monte que le pusieron encima del zacate para que tuviera un poquito de sabor distinto y que no fuera una solo una carne más entonces estábamos probando miren estaba bastante bastante roja para mi gusto entonces yo si la puse en la piedra miren para que se cocine un poquito y al nomás ponerla en la piedra así como que se empezó a la cocinada para que estuviera un poquito más cocida man ahí me gusta me gusta término medio pero ahí estaba demasiado demasiado roja a carlita le encanta así ahí me gusta un poquito más cocinada pero sólo era un poquito más no van a creer que le iba a dejar así como que era también un pedazo de hule de llanta o algo por el estilo esto fue un par de vueltecitas para que se cocinara un poquito más y ahí ya ya estaba lista para para hacer la prueba de sabor y ver qué onda se acuérdense que nosotros nos gusta mucho la carne si se han dado cuenta ya le iba a echar ahí gel nosotros comemos mucha carne aquí en guate y la carne de guate es de muy buena calidad entonces pues nuestras expectativas de carne son bastante altas entonces vamos a probar ahí y les digo la verdad estaba estaba ok no estaba nada así súper increíble pero está bien estaba rica y en esas andábamos cuando llegó el primer show miren y resulta que salieron hay un par de patojas con trajes así raros tipo el tipo el restaurante hacer un baile con música bastante movida bastante alegre y pasan ahí entre las mesas pues echando una bailadita y toda la cosa y luego se van ahí al centro del del restaurante a hacer bailes y ahí como pueden ver los patojos los tenían ahí un poquito nerviosos y además de la bailada miren se ponen a animar el ambiente que la gente aplauda y toda la cosa y creo que está está chilero está bonito porque digamos que le cambian a uno la temática de no sólo estar comiendo y platicando y todo que también este es bonito pero aquí le agregan como que un poquito más de sabor ahí a la cosa con con los bailes con las dinámicas y todo el rollo estábamos ahí disfrutando el show y toda la cosa y pedimos un plato que nos habían recomendado de este restaurante una amiga me dijo mira cuando vayas ahí pedí unas bruselas y las bruselas de ahí son buenas entonces las pedimos miren ahí está el plato de bruselas el brusel sprouts y pues las llevaron y toda la cosa y dije bueno pues se miraba rico como les dije la carne estaba ok no estaba mala pero tampoco estaba increíble y dije bueno a ver qué qué onda con las famosas bruselas fue doña carlita y la que empezó a hacer la prueba de las bruselas porque dijimos bueno qué tan qué tan especial puede ser una brusela amán y se le estaba escapando la brusela carlita pues la probó hay doña carlita de la brusela que estaba como las brasas de hecho y miren los ojos quiso así como cuando hace esos ojos carlitas porque dije ajá aquí hay algo interesante que vamos a ver de qué se trata esto entonces procedí yo ahí a elegir mi brusela y a pescarme una brusela con los palillos para ver qué de qué se trataban esos ojos que hizo doña carlita como les digo cuando hace ojos así es porque está es algo que está bueno mano y mano de verdad eso sí está increíble miren esas bruselas y son otro rollo me dejaron así como mano esto sí está totalmente épico mano esto sí está bueno y según nosotros el show ya había pasado pero no fíjense que resulta que creo que es cada 20 minutos o 30 minutos algo así salen nuevamente las patojas con trajes distintos otra vez a animar el ambiente a echarse la bailada con buena música y todo lo demás y pues sí la verdad es de que ambiente bonito todo chilero mano y como les habíamos dicho los del restaurante que era el cumple de don cristian miren ahí le fueron a hacer la bulla con chispas y con toda la bulla las patojas también allá atrás había un un gong de esos que hacen y eso fue lo que sonaron de primero porque lo asustó a don cristian de hecho por eso se estaban viendo para que le sacaron ahí el susto pero ahí todavía está agarrando el corazón miren porque lo asustaron y pidieron para todos miren para compartir este postre de chocolate y miren como toda la comida acá otro rollo o sea la presentación distinta y todo lo demás y ese también ese postre estaba mano también épico o sea lo único que digamos yo les podría decir estaba bien pero no increíble fue la carne estaba así como que ok este postre estaba épico las bruselas estaban épicas los sushis estaban súper buenos todo estaba muy bueno incluso hasta las bebidas que uno pedía y así como que mezcladitas y todo todo eso estaba muy bueno había una bebida de jengibre que estaba buenísima y como les dije había música ahí de fondo así bonita alegre donde estará saliendo será que solo es así automático y alguien mezclando y resulta que me fui ahí a medio medio chutear al restaurante miren no me había dado cuenta que ahí en medio estaba el dj y tiene su consola y todo miren ahí está el dj mezclando y todo el rollo no sé si uno le pueda pedir canciones pero hay dj que les parece como les había dicho pasaron 20 o 30 minutos no me recuerdo ahorita exactamente y ahí miren de vuelta las patojas hacer el show la bailada así bonita esta vez miren con sombreros bastante original la verdad bastante original la música bonita y bueno como pueden ver ahí los patojos los tenían entretenidos pero muy bonito la verdad es de que este este restaurante salvaje como les dije no hay ninguna publicidad ni nada que nos estén pagando es un lugar que encontramos ahí para para venirle a celebrar su cumpleaños a don cristian y la verdad es que muy bonito muy bonito lugar muy recomendado como les dije los sushis muy buenos las bruselas excelentes los postres buenísimos la carne estaba ok no estaba tan tan épica pero la verdad es de que sí súper recomendado el lugar así es que ahí está la nueva alternativa que pueden encontrar en la ciudad de guatemala que es este restaurante salvaje realmente les recuerdo no es una publicidad de ellos pero el lugar está bonito man la verdad es que sí diferente de otro rollo aquí en la ciudad y si andan por acá en guatemala y quieren algo distinto pues pueden venir aquí a este lugar que nos gustó bastante ya saben que si les gustó el vídeo por favor le dan like se suscriben denle de una vez clic para suscribirse clic a la campanita ahí salieron nuestros links de patreon en nuestro website y nos miramos en el próximo vídeo